Bienvenidos a mi canal, yo soy Hela Cosedora y para hoy les voy a enseñar cómo hacer dos estilos de diseño sobre un mismo degradé. Así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! Los colores que voy a usar para el degradé serán un fucsia, verde menta, un naranja pastel y este azul que me encanta, no voy a usar negro en esta ocasión. Para la base va a ir blanca y obviamente vamos a usar el My Sweet Pillow porque esto va a hacer que sea mucho más fácil la limpieza al finalizar ya que con el degradé siempre nos untamos todo. Bueno, esto simplemente levantan, se lleva a lo sucio y la limpieza va a ser muchísimo más fácil. Recuerden que lo encuentran en hlacosedora.com y en todas las tiendas Chromantic a nivel nacional. Muy bien, ahora les estoy mostrando cuál es la espuma que yo uso que es de maquillaje y van a hacer la medida de sus uñas porque ahí es donde tienen que repartir los colores que van a ser del degradé. En este caso voy a usar tres colores y en ese espacio tengo que repartir los tres tonos para que realmente los tres tonos me queden en mis uñas. Vamos a aplicarle sobre la espuma dos capas y van a hacer este movimiento para que la pintura como que se impregne un poco más y al pasarla en mis uñas quede mucho mejor. Bien, lo pasamos así a manera de topecitos y lo hacemos bastante rápido. Simplemente hacemos una capa sobre todas las uñas y sin dejar secar vamos de nuevo, repetimos el proceso. ¿Por qué lo hacemos así? Es rápido porque puede pasar que en el momento de secarse el esmalte como que no se seca completamente lo que va a pasar es que la misma espuma va a levantar el color. Muchos de ustedes me lo han dicho así, como que no lo pasan y ya en el siguiente retiran el esmalte. Entonces lo que deben hacer es no dejarlo secar tanto o al contrario dejarlo secar muchísimo para que en la segunda capa obviamente el esmalte de abajo pues ya está seco no se va a levantar. Bien, ahora retiramos el My Sweet Pillow y como ven la limpieza pues muchísimo más fácil. Vamos a aplicar el brillo porque esto va a hacer que se seque muchísimo más fácil y también porque vamos a poner apliques. Entonces simplemente vamos a poner una gotita de pegante para uñas, ojalá usen pegante para uñas porque este es un poquito más suave que cualquier otro pegante. Y simplemente en nuestra cutícula ponemos un aplique, yo escogí estos como brillantes de tornasol y me pareció súper bonito, un toque súper sencillo y listo. Esta es nuestra primera propuesta de diseño. Para la segunda propuesta vamos a usar las plantillas de decoración de uñas H la cocedora en el tema de playa. Aquí como ven hay estrellas de mar, hay palmeras, sombrillas, todo es el tema de vacaciones. Así que vamos a usar este diseño. Es muy importante que presionemos sobre nuestras uñas, entonces ponemos la plantilla, presionamos, aplicamos y levantamos inmediatamente. Son reutilizables así que como ven las estoy poniendo otra vez en el mismo papelito y listo. Aplico el esmalte e inmediatamente levantan. Los trucos siempre les he dicho es dejar secar muy bien la base, aplicamos el esmalte, bueno presionamos la plantilla, aplicamos el esmalte y levantamos inmediatamente. Aquí presionamos muy muy bien, esto justo antes de aplicar el esmalte. Lo aplicamos y levantamos inmediatamente. Y las usamos de nuevo cuando queramos, simplemente la ponemos en este papel. Aquí yo quise extender la palmera y si ustedes quieren ponerle más diseño, más color, también lo pueden hacer. Este fue el diseño súper sencillo con las plantillas, realmente es tal de grade que me encanta y las plantillas que me solucionan la vida. Espero les haya gustado muchísimo este diseño, déjenmelo saber en los comentarios. Recuerden ver el video anterior, seguirme en todas las redes sociales activando las notificaciones. Les mando besos y abrazos al por mayor. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.